Desde que te fuiste, aquí todo suele andar mal Ya no como ni duermo, y a veces ni me quiero bañar No se que paso, que pude haber hecho mal Solo necesito verte, a ver si se calma mi tempestad Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Mi melancolía, es la historia de tu perdida Y yo sigo aquí, esperando quiero que vuelvas Hablar contigo, quiero sentir que regresas Aguardo en mi, inagotable paciencia Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Lo poco que queda de mi, todavía anhela verte Y poco a poco la soledad, me consume yo que era tan fuerte Te fuiste como si, nunca hubiera pasado nada Y mi pregunta es si, todavía me amas Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para olvidarte Te extraño, cada día voy extrañándote mas Te extraño, dime como hacer para olvidarte Te extraño Te extraño, dime como hacer para poderte olvidar